Bueno, y se imagina una ciudad sin ley, pues así está la situación en una ciudad del Valle que se encuentra sin oficiales de policía, Arturo. Así es, Daisy. El Departamento de Policía de Lyford volvió a cerrar sus puertas ya que su nueva contratación, el nuevo jefe de policía, decidió renunciar. No pasaron ni dos días y les dijo bye bye. Nuestra compañera Lía ya desinvestigó el por qué y nos dice qué fue lo que pasó. Así es, Daisy y Arturo. En la ciudad de Lyford ya pasó casi un mes desde que el Departamento de Policía cerró sus puertas y el día de hoy, en su segundo día de trabajo, el nuevo jefe de policía presentó su renuncia. A continuación les presento a detalle por qué renunció. En octubre se presentó la renuncia del ex jefe de policía de Lyford y el 4 de noviembre se pronunció la contratación del nuevo jefe de policía, el cual renunció el día de hoy. Tuvimos una conversación después de que me enteré de su resignation. Este me dijo que les habían hablado para atrás, que lo necesitaban, que le ofrecieron un sueldo que tenía que aceptar para él y su familia. El sueldo que le ofreció la ciudad de Lyford de 46 mil dólares al año no se podía comparar con el sueldo de Texas National Guard y con el aumento de sueldo de su ex empleo de 67 mil dólares al año. Ahora la ciudad de Lyford está viendo cómo podrán retener a sus empleados para que esto no les vuelva a suceder. Hemos visto que es probable que es tiempo de que la mesa directiva comience a hablar tocante de contractos para los jefes de departamentos. El alcalde interino de Lyford nos comparte que esto para él fue algo que le sorprendió ya que tomaron mucho tiempo y dedicación para elegir el mejor candidato. La comunidad de Lyford comenta que para ellos sí es importante tener el apoyo de seguridad local, pero por ahorita se conforman con los policías del estado. Como quiera el trooper del estado viene por aquí y los sheriffs, pero ellos no checan mucho. Los policías solo vienen a asustar a la gente nada más para que, ya sabes, la gente no esté manejando como loca. Por lo pronto, la policía comentó que si usted tiene o quiere reportar alguna emergencia, lo tiene que hacer al 911, ya que el condado de Wellesí es quien se encargará por el momento de la protección de sus residentes. La ciudad de Lyford se encuentra en busca de un nuevo jefe de policía para poder reabrir el departamento. Si usted desea aplicar para este puesto o sabe de algún candidato óptimo, lo puede hacer a través de la página de internet www.lyfordtexas.com. En el estudio de Lía Yadez somos noticias. Lía Yadez Lía Yadez